Observatorio científico del Ministerio de Comercio Interior, más adelante el periodista Miguel Ángel Rivalta nos va a ofrecer los detalles de esta importante información. Ahora continuamos, así mismo es, continuamos con otras informaciones. Activistas sociales, organizaciones de solidaridad y amigos de varias latitudes participaron hoy en el foro virtual El Reto de Salvar la Vida, Cambio Climático y Bloqueo a Cuba. El encuentro convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP fue transmitido desde las 9 horas local por el canal de YouTube de esta institución, Siempre con Cuba. Los participantes condenaron la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, las acciones subversivas internas promovidas y financiadas por Washington y las campañas mediáticas para subvertir el orden interno, según informó el ICAP. Por la parte cubana se pusieron varios proyectos de protección medioambiental implementados en localidades del país. El foro de solidaridad contra el bloqueo constituye el primero de su tipo desarrollado durante este nuevo año.